¿Con qué diagnóstico volvieron? No, la verdad que fue una reunión muy positiva. Esto se dio como consecuencia de un conflicto que se había suscitado entre los vecinos, que tuvo su punto de implosión hace un par de días atrás. El Consejo Deliberante de alguna manera tomó intervención aclarando una ordenanza que se había sancionado el año pasado respecto a los alcances de una ocupación. Y tomó, por supuesto, la gestión, cumplió con la gestión que se había asumido ante los vecinos de traer a la Delegación de Tierra de la Provincia, que es el ente, el organismo que en definitiva tiene que resolver la cuestión. Así que bueno, ayer bajamos con la Secretaría de Tierra de la Municipalidad del Bolsón, con Juliana Ortega, con el Josecal Castillo. Estuvo el representante de la provincia, Jorge Varela. Y estuvo la representante de Delegación de Tierra de la ciudad de Bariloche, que es la doctora Mariana Blanco. Así que bueno, se bajó al lugar, se hizo una inspección ocular, se sacaron fotos, se tomaron datos, se charló con los vecinos involucrados, de una parte y de otra. Se pidió de que de alguna manera tengan un compromiso de convivencia y de que no continúen con las agresiones y con las modificaciones territoriales hasta tanto la Delegación de Tierras resuelva lo que tenga que resolver. Rodolfo, primero, esto marca que en el Bolsón hace falta una delegación de tierra local y que no dependa de Bariloche. Primordial. Pero sobre todo esto, que los vecinos hayan podido dialogar entre ellos, quizás con un intermediario, pero siguen siendo vecinos, se ven la cara todos los días. ¿Esto es lo que hay que buscar? Sí, absolutamente. La necesidad que Bolsón cuente ya con una delegación de tierras a nivel local, no como una subdelegación por ahí de Bariloche, porque la verdad que el territorio nuestro es muy amplio. El Intendente Pogliano está trabajando en la búsqueda de esa persona, porque de alguna manera él lo reclamó a la provincia y desde el Estado Provincial le manifestaron que busque algún tipo de persona que calce en ese lugar. Y sí, sin lugar a dudas, que la relación con los vecinos a través de un representante que de alguna manera tenga conocimiento del territorio, que tenga empatía, que tenga la posibilidad de diálogo, es muy, muy importante porque esa es la manera más directa para evitar y frenar todo tipo de conflictos territoriales. ¿Han podido dimensionar la cantidad de tierras o pobladores, sobre todo del ámbito rural, que queda sin todavía tener la titularidad de su tierra? Que incluso hay lotes dentro del mismo casco urbano, ¿no? Sí, eso como venimos diciendo, todo el sector rural y semirural de nuestro égido está con una falencia importante en cuanto a lo que es la regularización de tierras y creo que la decisión en ese sentido, tanto de la provincia de Río Negro como de la municipalidad en regularizar lo que es provincial y lo que es municipal, es una de las materias por ahí que tenemos pendientes y que el Intendente Pugliano encaró como una gestión de gobierno para este periodo. Bueno, finalmente entonces en toda esta situación de pandemia, destacar el trabajo pero buscando soluciones de fondo, problemáticas históricas como es la ocupación de tierras, ¿no? Sí, absolutamente. Si no conseguimos resolver las cuestiones de fondo, lamentablemente vamos a seguir parchando y no terminamos de resolver la problemática que es de largos años. La gobernadora vino esta semana precisamente por los conflictos de ocupaciones que hay pero le hicieron acordar que hay cerca de 200 hectáreas, si no me equivoco, de la provincia para ser transferidas al municipio que estaba marcado hasta la nueva constitución de Río Negro año 94, 95 que decía taxativamente esto, ¿no? Sí, tengo entendido que el Intendente en la reunión que tuvo personal con la gobernadora tocó el tema de las tierras provinciales muy fuertemente, así que bueno, se quedó con el compromiso y la gobernadora se llevó el compromiso de empezar a avanzar con las transferencias de estas tierras provinciales al ejido municipal. Muy bien, consejal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días.